En donde Leti estuvo con el Lobo Núñez. No sé si se acuerda. Es cierto. Yo les vendí ahí un humo con una historia que tenía. Del agua de la canilla del Lobo Núñez. Porque esto viene del día que estuvo Mick Jagger en la casa del Lobo Núñez. Pero en realidad aprovechó Leti para hablar con un referente del candombe y de la música popular uruguaya, un luthier de excepción. El luthier, ¿no? Ahí está, el luthier de tambores. Y que en este carnaval, más allá de que él no sale en carnaval y que de repente no sé cuánto vende en carnaval o en llamadas. No sé si de repente es zafra o no para él. Pero lo cierto es que es parte de esa cultura y vive ahí. Claro. Es donde pasaban las llamadas, ¿no? Así que vamos a ver qué le decía Lobo Núñez a Leti. ¿Les parece? Intangular. Dale. Bueno, estamos en el lugar donde sucede tu magia, ¿no? En tu taller, que es enorme además, les cuento. Y hay varios tamboriles y acá es donde sale la magia del lobo. De acá salen los tambores que yo considero son tradicionales. Vamos caminando mientras vamos mostrando. Y autótonos, de acá del Uruguay. Es el instrumento más autótono. Ajá. Y está declarado como patrimonio de la humanidad por UNESCO. Así que nosotros, este y acá, lo que hacemos es reproducir una cultura y una tradición y sobre todo el instrumento que nada más ni nada menos nos ha llevado a recorrer el mundo y a compartir y a fusionar con otros ritmos del mundo. Desde que soy niño, que en mi casa siempre se tocó y también con el trabajo y el oficio de hacer tambores, llevo años. Pero más allá de eso, hemos tenido que ir modificando el sistema y nada, hoy por hoy el instrumento nuestro puede compartir el escenario con cualquier instrumento en el mundo. Y hablando de compartir escenario, compartiste una linda instancia. Ya cinco años que vino Milagre a tu casa. Decime, ¿cómo llegó? ¿Topío Luz y entró? ¿Cómo fue eso? Yo estaba en casa y me llamó Francisquito Fatoruzo, que a su vez a él lo había llamado el zorrito Don Quintero, que a su vez al zorrito lo había llamado Bernard Fowler, que es corista de los Rolín. Y ahí él quería conocer por dentro al candombe. Y vos fuiste el elegido. Y Bernard ya había escuchado, pero nunca había estado presente. Entonces Francisco me llamó para ver si en casa podía venir y así nosotros tocábamos. Vos ni te negaste. No, yo le dije que sí, que no había problema. Solo que no sabíamos que después iba a terminar viniendo también la estrella máxima del rock, que ya todo el mundo sabe. Y bueno, para mí fue una sorpresa que él viniera. ¿Te gustan sus temas? Me gustan los Rolling Stones desde su comienzo. Yo tengo una edad que me permite haber ido avanzando junto con su carrera y haber convivido con su hit, con sus músicas, con sus recitales, con sus locuras. Además, ese día que vino acá y que fue al recital, en realidad era tu cumpleaños. Entonces te fuiste el día de tu cumpleaños al recital. No, ellos vinieron la noche anterior, pero cuando fue pasando el tiempo en mi casa, se cumplieron las doce y ahí empezó mi cumpleaños. Y bueno, ahí tuve la suerte de que él estuviera presente y entre otras cosas me cantara el Happy Birthday y una versión con tambores de Satisfaction. Bien, gozado. Sí, claro. Alto regalo de cumpleaños. Yo creo que más que un regalo fue una demostración de afecto hacia lo que nosotros hacemos porque yo entendí que un músico, un caballero, vino a ver a otro y más que nada vino a ver al candombe, no a lo... Y eso fue lo que más me llena de orgullo, que pude ser el medio donde le dimos la oportunidad de sentir y escuchar nuestro folclore. Exacto. Algo que puedas resaltar de él en esa instancia, porque uno lo conoce como una estrella del rock, o sea, algo lejano, pero vos estuviste cerca de él. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo fue esa instancia? Y yo creo que es un caballero, una persona muy inteligente, que tiene la humildad de lo grande, y por eso vino, porque vino a aprender. Él no vino a ver qué hacíamos. Él después también, la visita la hizo también con preguntas, y quiso saber de la construcción, de... Vino realmente interesado. Sí, sí, claro, y prestó atención y todo. Él se llevó el material. De hecho, hoy por hoy, la visita a mi casa representa más que nada al Uruguay, en su película Ole Ole, donde se pasa parte del recital, pero en su mayoría, cuando pasa en Uruguay, la mayor parte es la visita a mi casa. Le diste de tomar agua de la canilla, Lobo. ¿Cómo fue ese momento? Te pidió algo para tomar y le ofreciste agua. Y él le pidió agua. Había que darle agua. Y yo le di el agua que tomo yo. ¿Y él sabía que le estabas dando agua de la canilla o él no se enteró? No, es que yo supongo que no tenía ni el que aclarar, porque yo te digo, yo tomo agua desde que nací, mi madre, que vivió 84 años ahí en mi casa, tomó de esa agua y nunca le pasó nada. No entiendo por qué le tendría que haber dado otra agua. Eso a mí me deja muy orgulloso de que acá podemos tomar agua. Yo, por los años 70 y pico, fui por primera vez a Buenos Aires y lo primero que me dijeron que no tomara agua. En Río Janeiro, la ciudad maravillosa, tampoco se puede tomar agua. En Nueva York no se puede tomar agua. Y mi anécdota es que al año de haber estado él acá, yo fui a Londres con Natalia Oreiro a un evento y el evento era en un castillo a 20 kilómetros de las afueras de Londres y cuando fui al baño, en el baño había un cartel que decía que no se podía tomar agua porque no era potable, así que uno a cero nosotros. Y ahí cerraste, dijiste. Bien, chau, le di de tomar agua de la canilla mixada. Y aparte que, escuchame, tomó agua de la canilla en mi casa y después llegó a Londres y... Y no podía tomar. No, y a su edad tuvo otro hijo más. Arriba del agua de la canilla. Bien millar que estuvo con vos por acá festejando tu copiaña. Aparte me dijo, only water. Chau, clarito, solo agua quería. Grifo, aso y el agua. Le puse una combinación de agua blanda y agua dura. Viste, el agua dura son unos cubitos de hielo en una copita, la copita muy bien. Bien servida. Para redondear, ¿alguna anécdota que haya pasado ese día? Bueno, la anécdota es que ese día estábamos tocando Tabarrada, estaba Francisco, estaba Dinamita Pereva, estaban mis hijos, estábamos amigos del barrio todos y estaba también mi nieto Camilo y lo entró a firmar como novedad de ver un niño tocando y ese día Camilo estaba tocando realmente encendido, muy emocionado, no porque supiera quién era mi Jäger, sino porque le gustó. Le gusta, claro. Le gusta tocar y bueno, vio que algo diferente. Entonces él estaba tocando muy compenetrado y ahí Jäger lo empezó a firmar y no salía de firmarlo y el niño no le gustó mucho y le sacó la lengua. ¿En serio? ¿Sin saber también? Y Jäger entendió que mi nieto era un rolinga más, viste. ¡Alta historia, no! Ahí empezó a aplaudir y decía, ¡yeah! gritaba y bailaba como diciendo un niño rolinga. Claro, el niño estaba ofendido nomás. Y ahí en la película él dice que de los países nuevos que había visitado por primera vez, Uruguay le había dado una sorpresa con su ritmo del candombe que había estado en casa de una familia de percusionistas, tres generaciones y bueno, eso también me enorgullece porque en realidad que yo estaba tocando con mi hijo y con mi nieto y estamos en una película, ya está. Ya está, Lobo, ya está. Documental, ya está. Cerradísimo. Cerrado, cerrado. Paso cerrado. Lobo, muchísimas gracias por acercarnos a esta linda historia, tu linda energía y bueno, otro feliz cumpleaños te deseo. Muchas gracias por recibir. Muchas gracias y nada, por muchos más quizás y nada, estamos a las órdenes. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias, Lobo.